Como en muchas actividades de rendimiento físico, el trekking puede clasificarse por grados de dificultad. Esto depende de muchos factores. Encontrarás en este vídeo una descripción de los diferentes niveles de dificultad del senderismo. El montañismo vino antes del trekking. Los deportistas de alto rendimiento empezaron a escalar las montañas más grandes del planeta con sus picos más altos de grande dificultad. Estas caminatas y escaladas duraban varios días y el montañista debía estudiar cuáles eran las mejores rutas para iniciar el ascenso hasta llegar a la meta en condiciones óptimas. Los grados de dificultad del trekking son diferentes a los del montañismo. Para el senderismo se utilizan rutas de menor dificultad que no exijan necesariamente hacer escaladas y que puedan realizarse en algunas horas. Sin embargo, el grado de dificultad del senderismo puede variar si se tiene en cuenta factores tales como el tiempo de duración del recorrido, la dificultad del terreno, la exigencia física y mental de los senderistas y las condiciones del clima. Podemos clasificar nuestras rutas en diferentes niveles de dificultad, teniendo en cuenta el esfuerzo físico necesario y las estrategias que debamos de utilizar para cumplir con todo el recorrido en el tiempo deseado. Realizaremos una clasificación de cinco niveles de dificultad del senderismo, teniendo en cuenta los factores más importantes que influyen directamente en nuestro rendimiento a la hora de realizar una ruta. Te mostramos esta clasificación de niveles de dificultad del senderismo para que te hagas una idea de cómo abordar los caminos cuando vayas a explorar. Pero antes recuerda suscribirte a este canal y darle click en la campanita. Dificultad 1. Rutas que son fáciles para todas las personas con un buen estado de salud. Se recomiendan para las personas que son sedentarias y quieren iniciar con un adecuado acondicionamiento físico. Los caminos no tienen grandes pendientes. La ruta está bien definida y con señalización, sin altitud y sin dificultad para la respiración. Nivel de dificultad 2. En el segundo nivel de dificultad del senderismo nos encontramos con rutas que son para las personas que tienen un buen estado de salud y que lleven algún tiempo haciendo senderismo o alguna actividad aeróbica similar. Son terrenos con algunos desafíos y cierto grado de complejidad. El tiempo estimado de estas rutas es de 4 a 5 horas por día. El senderista nos lleva mucho peso. La comida que lleva será solamente la necesaria. Es importante recordar primero que todo que para cualquiera de los niveles de dificultad del senderismo, para cualquier tipo de ruta que planeamos realizar, debemos de ir bien preparados y llevar una buena cantidad de líquido. La hidratación es primordial. Nivel de dificultad 3. Las rutas de este nivel de trekking son diseñadas para personas activas y con un poco de experiencia en terrenos de montaña. Es una aventura más ambiciosa y con terrenos más empinados. La mochila irá cargada con algunos accesorios variados sin sobrepasarse de peso. El tiempo de la ruta estimada es de 6 a 7 horas por día. Nivel de dificultad número 4. Definitivamente las rutas de nivel 4 requieren esfuerzo físico y resistencia. Es necesario estar en óptimas condiciones de salud por las exigencias que va a tener el cuerpo durante las 6, 7 u 8 horas que van a durar el recorrido. Hay que tener en cuenta el esfuerzo de llevar una mochila bien abastecida. Estos son los niveles de dificultad del senderismo más avanzados. El ejercicio puede combinarse con algo de escalada o montañismo. Por ello es común que a veces no exista ninguna ruta lógica dentro de nuestros caminos. Nivel de dificultad número 5. El nivel 5 se recomienda solamente para personas con gran experiencia en trekking. Debe haber una buena preparación física y mental. El tiempo de recorrido puede superar incluso las 12 horas. La carga del equipamiento puede afectar el rendimiento. Por tanto se recomienda únicamente para personas dedicadas a este estilo de vida. Se encuentran terrenos muy complicados, pantanosos, cerrados y difíciles. Pero siempre esto aplica para cualquiera de los niveles de senderismo que busquemos en nuestro rendimiento. Tendremos la satisfacción de haber superado una ruta que nunca antes habíamos realizado. O de hacer una buena caminata por una ruta que nos haya gustado previamente. Si te gustó este video dale like y comparte. En la cajita de comentarios dinos cuál es la ruta de senderismo que más te gusta.